Parece mentira que después de tanto tiempo Por rotos nuestros lazos Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario Es una mesita que nos ha visto amarrar Las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado La historia se acabó Hay algo vivo en ese amor Ya empañados en su plan Hay llamas que licor del mar Los flores de mayo poco a poco generan a las patas del año Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo El 7 de septiembre es nuestro aniversario Y no sabemos si pasarnos en la cara o en los labios La historia se acabó Hay algo vivo en ese amor El 7 de septiembre es nuestro aniversario Y no sabemos si pasarnos en la cara o en los labios El 7 de septiembre es nuestro aniversario Y no sabemos si pasarnos en la cara o en los labios Es un plan de siempre Y no sabemos si pasarnos en la cara o en los labios Y no sabemos si pasarnos en la cara o en los labios Y no sabemos si pasarnos en la cara o en los labios Si el mar que está lo comprobarán Prefiere no brillar Los celos no perdonan A la mañana salgas y a la sal Al amanecer ya está Miguel Sobre su barca Dale un beso amor Espera quieta Junto a la playa Y el mal humor en su lenguaje Maldito pescador Despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar Poder y esperar, y esperar, y esperar Desde mí, en la orilla que vuelvo a abrir Desde delante, aquesa roca, blanca y sana Cubierta de sal y de curar Que espera en la playa No esperes más, niña de tierra Niña no va a volver En el mar que tiene tesor Vuelto que me detiene a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de que En la orilla que vuelva mi piel Que pase gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provocar Y que luchan la muerte con el mar Música ¡Gracias! 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 ¡Que te acerques, Leyes! No, mira, perdona, es que a mí me... me da un poquito de miedo... todo eso, así... de los muertos y todo eso... Pero si no te preocupes, pero si yo no estoy muerta, ¿qué dices? ¿Ah, no? Bueno, no del todo. Me dio un ictus el día en que se separó Mecano y me quedé a medias. Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Duele? ¿Qué va a ser? Estar muerta. ¿Qué va? Pero si es superplacendero. Mira, mira, cuando estás a puntito, traen unas coscullitos por aquí y un subidito por aquí y entonces... ¡Ah, sí! ¡Vienen ellos! ¡Ay, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes van a ser? Unos tíos enormes, con unos cuerpazos increíbles y unas alas gigantes que te dicen... ¡Nena! ¡Nena! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu hora! Y entonces es cuando alcanzas la gloria bendita. ¡Aleluya! ¿En serio? Pues no. Morirse es una mierda. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero pasa pronto. ¿Quieres probar? ¡Ay, que sí! ¡Ven con nosotros! ¡Que sí! ¡Que te lo vas a pasar genial! ¡Que bailamos la muerte! ¡Vamos, volver! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Dejarme, por Dios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.